Deberíamos entrar Jan, gracias por el foro Podría haber un teléfono Hombre, está conectado al poste, así que igual sí Ve Te seguimos Te seguimos, brother ¿Por qué no vamos con ellos? Sé que te pasa algo Has dicho que no soy tu novio Como si te pareciera ridículo ¿Hablas en serio? Hombre, los dos sois retrasados, entonces Nos perdemos en la niebla y lo que te preocupa es eso Entonces admites que no me consideras tu novio Ojalá fuese A ver, no necesitamos definirnos Es muy actual, la verdad Lo de calma, relájate Yo creo que no necesito Este, este No lo sé Solo nos divertimos A ver, esta tiene pinta De que le gusta solo divertirse Pero bueno, yo que sé, no lo sé No lo sé, yo creo que no lo sé Yo tampoco No sé lo que somos Tampoco he sido una borde, ¿no? No estoy lista para que se sepa Ah, vale Será pronto, prometido Full sexo ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Modo saxo activado Necesito saber que puedo contar contigo Si te lees dos libros Salimos Que no tiene pinta Que le den mucho a la lectura La vieja primero Que tiene pinta De saber taekwondo Y movidas así, ¿eh? One ticket to the moon Bienvenido Muchas gracias por el follow Eso es algo que Que me raya mucho De las películas Bueno, tú Es Sean Link Sean Link con el Armavis Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace Denzel Washington En un bar de carretera? ¿Cómo se nota que hay COVID, eh? No hay nadie ¿Qué tal? ¿Qué dice Denzel, bro? Hostia, es la voz de Romperalph, tío Y la de Eomer Ah, no, no, no No, no, eso 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 Sí, sí, lo sé bien ¿También estás atrapado? Sentimos mucho aparecer así Nuestro autobús ha tenido un accidente Eh, sí, Rodilius Estamos algo confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda Soy Vince Necesito un espejo Igual hay uno que no esté cubierto De años Te vendría bien un trago Bar Black Cat Te beberías una copita Después de un De estrellarte con el bus Pues hombre No creo, ¿no? Pero vamos a darle un poco de alegría Aquí al tema A mí me vendría genial Eh, let's go De una Venga, dale ahí Vámonos Uy, uy, ya ha pasado algo raro aquí, eh Ah, no No deberías beber Es verdad No parece buena idea Estoy bien No me queda nada más Tiene que ver con la bebida Con, con el, su personaje anterior, ¿no? ¿Qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes Sospecha ¿Por qué no te vas? Pues porque no podrá por la niebla, ¿no? Curiosidad ¿Qué ha pasado? Vamos, sí, curiosidad ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Lleva cristal ¿Por qué sigues aquí? Es que no dice nada, tío Hay un teléfono Y no va a funcionar Así que, venga, va ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices ¿Por qué no te vas? Voy y vengo Ah, bueno Ya sabes Vale, vale O sea, que un día respawneas Y otro no No puedo ayudarte ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama No le pasa nada Solo ha bebido un poco A ver qué vemos Tiene que haber algo que nos ayude A ver qué encuentras Yo creo que, yo creo que sí, Javi, ¿eh? Una diana de dardos Dijo la tetera De joven era muy bueno Venga Quédate ahí, juega Voy a echar un vistazo Hola, Cleos ¿Qué pasa, preciosa? ¿Necesitáis un cordón umbilical? ¿Esa señora tiene problemas en la cabeza? No es mi primera vez Voy ya por el veinte doble Let's go Aún intento saber por qué ha dicho Que por qué quiere un cordón umbilical A ver Visto lo visto Me merezco el oro Es un poco pesado, ¿eh? Estoy por fallar, ¿eh? No le puedo clavar un dardo a la pared Probamos No me deja No me deja, ¿eh? Lo he probado Fuiste mejor que Taylor Volvamos a lo que veníamos La nueva skin de Evelyn Qué guay La de KDA, ¿no? Habla con Vince Registra el bar Bueno, se ha echado un vistazo al bar, ¿no? ¡Ojo! ¡Angular! Enorme, tío No sé qué decirte, tío Muchas, muchas gracias De verdad Y Marta, gracias por el follow Vamos a seguir con el juego Muchas gracias, ¿eh? Joder, pues Enorme Muchas gracias, tío De verdad Además estamos poco A pocos subs de llegar al goal Que si llegamos al goal de suscriptores Quiero hacer un Stripping cosplay Quiero hacer un stream Cosplayado de algo Que no quiero decir de qué Para que sea sorpresa Así que muchas gracias, tío De verdad Joder, qué ilusión De verdad Nada, el teléfono no va ni a patadas, ¿no? Mierda Pa' ti toda, bro Vale, examin... Ah, no, este es... Vale, vale, me he equivocado Pensaba que era otra cosa, ¿eh? ¿Cuál es tu main en el LoL? Así lo adivinas, Juan Es uno de los campeones más asquerosos, ¿eh? Un humor bastante sano Me gusta, me gusta Es que me digas eso, tío Muchas gracias Para mí es un placer igual, tío Que no siempre por Twitch Hay gente En plan Tan guay Sobre todo Con la que poder hablar Y mantener conversación Que es de las cosas que más molan De Twitch, tío La interacción con el chat Con la gente que puede entrar Que puede decirte cualquier cosa Y con la gente que te puede Literalmente cambiar un stream G, es G, es G, es G No, el que más he jugado es G Que es el con el que subí ahora uno Pero el que... Juego G, juego Set Ahora estoy aprendiendo a jugar Lee Sin Bueno Votos necesarios para la disolución Quiero recordar lo que pasó Una nueva ronda de ejecuciones hipoquetarias Augura el fin del pueblo El lunes en el ayuntamiento De Little Hope Los últimos vecinos del pueblo Se reunieron con la administradora de Emerging Katie Flint Para votar La disolución municipal Desde el cierre de la fábrica textil de Drabenden Se ha producido un éxodo masivo Que ha vaciado tanto la localidad como sus arcas Se nombró a Flint como administradora de Emergencia Para que gestionara los servicios públicos de los vecinos Es un periódico de 1979 ¿Qué hace un periódico de 1979? ¿Sabes? Un poco raro, ¿eh? Vamos a ver esto Descansa, Fumetsu Un abrazo enorme para ti, tío 6 de junio de 1917 Poggers Foto de la guerra Adiós, Lubic Descansa Muchas gracias por haberte pasado Y a todos los que os vayáis a dormir Sin despediros del chat También buenas noches, ¿eh, chicos? Que sé que es tardecillo No sé si acabaremos el juego hoy No lo creo, ¿eh? Pero si no, lo seguiremos mañana, ¿eh? Vale, estos números La verdad que son un poco... Tus hijos se interesan por la astrología Los espíritus o los fantasmas El reverendo Carson aconsejará a los padres Sobre cómo detectar estos signos Y por qué son el camino De la mano izquierda Hacia la delincuencia y el satanismo Ayuntamiento de Little Hope 1970 Chavales, exclamación Van a Tamo, ¿eh? Vaneadle No se puede salir En toque de queda Me cago en todo cagable, ¿eh? Que luego hay gente Que pierde trabajos Eh Por aquí Por aquí Vámonos ya ¿Habéis oído? Una campana, ¿no? Sí, que he oído Algo ¿Tú También lo has oído? Vamos Sea lo que sea Ya lo verás, Pimatito Cuando lleguemos A los 120 subs Os voy a dar las dos opciones, ¿vale? Os voy a decir Cosplay de esto O cosplay de esto Y este señor Ojalá encuentres lo que buscas De una, ¿no, Carlos? ¿Qué pasa? ¿No tenéis sueño hoy o qué? ¿Tenéis miedito por la peli? ¿Habéis tenido miedo? Es que para todos los que acabáis de llegar Antes de empezar a jugar al Al Little Hope Hemos estado viendo una peli Aquí en streaming Que se llama Sinister No sé si la conocéis Que está para allá, ¿no? ¿Estás cagado, Javi? No estás solo Nosotros estamos contigo No sé cuántos estamos, Proa Creo que estamos como 97 98 subs Más o menos Pues nada Para la niebla dijeron que no, ¿no? A ver Es que creo que veníamos del otro lado, ¿no? Nada, nada Creo que es por atrás Voy a mirar un segundo por la ventana Mira, mira, mira Sí que se puede Sí que se puede Gracias por el follow, Proa ¿No estaba tirando los dardos? Ay, perdona, Katsu, tío No sé si me has dicho algo No lo he leído Perdóname Perdóname, tío Que te he visto Y no te he leído Totalmente, Xero Lo de moverlo con el ratón No lo veo yo De hecho Voy a ver si puedo No, no me deja Es como las antiguas aventuras Gráficas y demás Lo de moverlo con el ratón Sí es un poco pocho Está guay la de Sinister A mí es de las pelis de miedo Que más me gusta Esto no es natural Estás de coña, ¿no, Katsu? Prefería la borde Prefería ser la borde A mí me gusta este tío ¿Podéis acelerar la marcha? No si vas atrás Cállate, viejo hombre La virgen ¡Qué susto! Me había una luz ahí Speed limit 50 Madre mía Van rápido por aquí, ¿eh, gente? Y no la ven Rano, gracias por el foro Oye ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien Yo no veo a nadie ¿No me crees? ¿No me crees? ¿Qué pasa? ¿No me crees? No, no cuela A estas horas No debería haber nadie Aquí fuera Vale, pues no me creas En plan, me la suda No me creas Oye A la ¿Qué cojones era eso? ¿Lo habéis visto? ¿Qué coño? ¿Lo has oído? Gracias por el foro, Maxi ¿Qué es eso? Vale Muy bien Tenemos miedo ¿Quién va? Seas quien seas No tiene gracia John ¿Dónde estás? Daniel Taylor Ah, vale, Carlos Si me asusto Pues cofrecito para ti, bro Focus a la vieja Focus a la vieja Big F Lo siento, Carlos Parece que no va a haber susto por el momento Quédate junto a Ángela Busca a los demás No, no, no Corre, corre, corre Clem Por saco a Ángela Corre, corre, corre Chocolate ¿Qué pasa, Garón, tío? Ven a ver esto Yo también me la esperaba, eh, Carlos Pensaba que tenías cofres asegurados, tío No hay día Ay, la madre Eh, a ver Muñeca Una pequeña muñeca de chamán Ha sufrido daños Oh, para ir conectando la historia ¿Es esto? Secretos Andrew Altruismo Titubeo Temor Inseguridad Wow Tiene bastantes cosas esto, eh Vale, vale Seguimos, eh Si queréis comprar el juego Exclamación Juegos, chicos Lo tenéis en ¿Cómo se llama, señor? Eh Soy Andrew Why not Me ha preguntado bien Andrew ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? Oye ¿Por qué te vistes así? Me llamo Mary La hice yo misma Es como la que tienen ahí ¿Quieren jugar conmigo? Vengan Venga, dale Dale un cofre a Carlos Black No he hecho nada Silencio Sé bien lo que eres, Mary Perderás el afecto del reverendo Carver Cuando descubra tus devaneos con el demonio Vuelve aquí Aquí hay alguien más Junto al fuego ¿Qué? No hay ningún fuego ¿What? También lo he visto ¿Estáis bien? ¿No lo has visto? Pavor Espanto Es que no podemos activarlo de temor Eh Venga, ¿no lo has visto? ¿Cómo no lo has visto? No he podido ver nada A través de esta niebla Densa e impenetrable Venga Hola, apóstol Diles que vimos Una niña Ha salido De la niebla Y luego Ha desaparecido Venga ya Quizá os confundiría La niebla Estamos nerviosos Nerviosos Una mierda He visto claramente A una niña bailando Hola, tazetaj Danfer, gracias por el foro Dijo que se llamaba Mary Era igual que la niña De mis sueños Pero Hablaba No sé Es como una película ¿Verdad, Nemo? Pero una película En plan Bastante guapa Por el momento Esa Mary ¿Quería haceros daño? Eh No quería hacer daño ¿No? Quería jugar ¿Por qué se sorprende Del mismo diálogo Que ha pasado Hace Tres minutos O sea Literalmente Hace tres minutos Han dicho Venga Vamos a seguir la carretera Ella la dice Venga Vamos a seguir la carretera ¿Qué alternativa tenemos? Eres boba, tío Cállate Cállate Me está encantando Y nunca lo he jugado Yo es que De este estilo Solo he jugado Al Until Dawn Pero si os mola Podríamos jugar Algún otro En stream Hostia Nuestro pana A ver qué nos cuenta Gracias por el follow Jonathan Pues me apunto Pues me apunto el de Troy Xeroc Quizá ocurra También Después de morir Fue tocarlo A lo largo de mis viajes He sido testigo De muchas cosas He conocido Muchas creencias Y por norma general Entonces había Algo de verdad Estas pobres gentes Están lidiando Con fuerzas Inexplicables Esto es Algo Siniestro Deambula En el bosque Espíritus Del pasado Una niña Que tiene problemas O que simplemente Trae problemas Ojo En fin ¿Dónde estábamos? En la página Que os digo A mí me ha costado 23 23 euros Si ponéis en el chat Exclamación Juegos Eso sale Juegos Juegos Y otras Que quizá Podrían Lamentarse El tipo del bar No ha sido De gran ayuda Diría que incluso Un poco maleducado Sin duda Hay Algo Que le perturba Basta Algo parece Que no va bien En Little Hope Puede que haya Almas en peligro Mejor partir Tratar de disipar La niebla Y buscar Al conductor Nos parece Que la calavera Encima de la mesa Da un caché Que flipas Pero es súper Turbio ¿Verdad?